Primera línea de vacunación, personal de salud, ¿es correcto esto? Sí, como dijo la doctora Barone, nosotros somos referentes del Departamento Belgrano con respecto a lo que es COVID y vacunación de COVID. Y desde Rosario, desde la provincia de Santa Fe, nos dieron las directivas que teníamos que comenzar con el personal de salud que trabajaba en terapias intensivas y en los bioquímicos que hacían las extracciones de muestras, que estaban más en contacto con las muestras y todo. Empezamos con ese grupo, después cuando, y ahí en la primer tanda nos habían mandado 100 dosis. O sea, con ese grupo que no solamente cubría a la gente de Amstron, sino Tortugas, Buquet, Montes de Oca y Las Rosas, todo el Departamento Belgrano. Cuando realmente terminamos de ese grupo que era el primario, el que más íbamos a comenzar, seguimos con el personal que trabaja en COVID, las enfermeras, los médicos, todo, que está en contacto también con los pacientes. Y después nos dieron, me mandaron 300 dosis más y tuvimos que continuar con la gente, con el personal médico que trabaja en los sectores privados, también de todo el departamento, de todas las localidades que forman el Departamento Belgrano, y con la gente que trabaja los bioquímicos, también en forma privada, que hacen extracciones, el personal que le ayuda, los médicos de los sectores privados, así que, y los farmacéuticos, también, o sea, todo el personal que trabaja con pacientes que han tenido o que se están recuperando de COVID. También incluimos a los kinesiólogos. Bueno, así que hicimos una, nos organizamos para llamar a las personas, a medida que nos iban mandando el resto de las dosis, e ir cumpliendo con todos. Yo, por ejemplo, en el caso de los centros privados de la ciudad, llamé a cada centro y le expliqué que, por favor, me tenían que mandar, si les interesaba vacunarse, grupos de 5 personas, porque así abríamos el frasco, que cada frasco contiene 5 dosis, y entonces abríamos el frasco para esas personas, y de última, si no les daba que tenían justo 5, que me mandaran detallado cuántos quedaban, y yo los complementaba con gente de otros sectores, o íbamos cubriendo los turnos de 5 personas. Así que, bueno, fuimos haciendo así, esto no se hacía solamente acá en Amstron, sino yo lo tenía que hacer con la gente de las otras localidades, que también el personal de vacunas de las otras localidades me ayudaba a organizar lo que es las rosas, las parejas, cada sector de vacunación me ayudaba con su localidad. Yo lo que quiero destacar es que, como dijo la doctora Barone también de nuevo, esto es todo muy nuevo, nosotros, si bien fuimos capacitadas, por supuesto, para colocar la vacuna, cómo prepararla, a quiénes colocarla, todo el protocolo que tenemos que hacer, todo, si bien estamos preparados, somos humanos, y a veces nos podemos equivocar. Entonces, en caso este, hay que tener en cuenta que si de 400 vacunas, porque ya prácticamente colocamos las 400, ahora estamos esperando que nos lleguen más dosis, hemos tenido uno, dos o tres errores, y no fueron errores porque uno quiera aprovechar la situación y colocársela a alguien en especial. Son errores que uno, en ese momento, tenés media hora, y tenés que resolverlo para no tirar la vacuna, o para no tirar la dosis, o para no hacer venir a la gente que vino de otro lado, suspenderlo y hacerlos venir en otro momento. Entonces, todo eso crea una ansiedad como la crea toda esta enfermedad, que uno trata de solucionarlo de la mejor manera. Se puede equivocar, obvio. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos de que nosotros nos dirigimos a nuestro inmediato superior y cuando pasó todo lo que pasó, enseguida Paola informó a la doctora Guerrero, que es nuestra referente, en Rosario, y le explicamos cómo había sido la situación. O sea que todas las vacunas que nosotros colocamos quedan registradas en SICAP, que es el sistema de información donde está todo registrado, qué vacuna se coloca, a quién se la coloca, el día que se la coloca. O sea que está todo, o sea, nadie quiso ocultar nada. Lo mismo con lo que decían de que había faltado un frasco. El frasco no puede faltar, porque si a mí me entregaron 400 dosis y yo en SICAP tengo registradas las 400 dosis, no puede faltar ningún frasco. Si no, tendría 395. Entonces, bueno, es así. Yo entiendo que la gente está muy ansiosa, que todos nos queremos vacunar, cosa que no pasaba al principio, porque la primera semana que empezamos a vacunarnos, a mí me pasó la misma situación que le pasó a Paola últimamente, que también había gente que nos fallaba, que nos decía, uy, no puede ir tal porque tiene síntomas, entonces lo vamos a aislar porque no sabemos y no vamos a vacunarlo, que me parece bárbaro. Entonces nos fallaba gente y teníamos que salir a buscar. Como era la primera semana y todavía no habíamos vacunado a un montón de gente, tuve la suerte de que encontré en el hospital, y a veces los convencimos a nuestros compañeros, ay, mirá, nos haces el favor, te pones la vacuna hoy en vez de mañana o en vez de la semana que viene como pensabas ponértela, porque nos faltó una gente que estaba con síntomas o que tenía algún problema que no pudo venir, o si tienen fiebre, si tienen 37, no se la podemos colocar. Entonces, bueno, yo lo pude, gracias a Dios, lo pude solucionar dentro del hospital y pude reemplazarlo por gente que era personal de salud. Pero bueno, ella no pudo, pero yo creo que todos le ponemos la buena predisposición y tratamos de solucionarlo de la mejor manera posible. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que no hubo ningún interés político ni ningún interés de parte de la relación que pueda haber familiar de un personal del hospital con la familia. O sea, se trató de solucionar de la mejor manera, que a lo mejor no fue la mejor, pero bueno, antes de tirar una dosis o de evitar vacunar a cinco personas y citarlas de nuevo, con todo lo que eso lleva, tratamos de solucionarlo así. Paola, para hacer referencia una vez más a la colocación de la vacuna en sí. O sea, una vez que se abre el frasco, ¿cómo es el tema de la dosis? ¿Hay un tiempo límite? ¿Cómo funciona? Nosotros una vez que, primero tenemos que juntar, citamos a las personas, las personas tienen que firmar un consentimiento que nos manda Santa Fe, que todos los efectos post-vacunas se informan, una vez que están con la temperatura como corresponde y no tienen ninguno de todos los síntomas que se ponen por protocolo, que no se puede vacunar, que no estén inmunodeprimidos, que tengan todos dolor de garganta, diarrea, fiebre, cualquiera de todas esas cosas. Bueno, ahí recién se decide abrir el frasco. Se abre el frasco, sea de primera o segunda línea, porque ahora en el hospital se está vacunando primera, segunda línea y calendario, todo. Primera línea, se abre, se tarda de 7 a 10 minutos para que el frasco se descongele y se ponen las dosis a las 5 personas que corresponden. Son de 0,5 intramuscular en el músculo deltoides, sea primera o segunda dosis. ¿Tienes media hora? Y solo media hora tenés desde que se abre el frasco, porque si no después la dosis no sirve, no se puede guardar en la heladera, una vez descongelado el frasco no sirve, sí o sí, es a media hora. Por eso sucedió lo que sucedió con el error programático del frasco. En vez de abrir un frasco de segunda línea, se abrió uno de primera línea y tuve que tratar de juntar esas 5 personas en el transcurso de media hora. La junté porque tenía gente mayor de 60 que se pudo vacunar y quedó alguien, que justo agarramos a este hombre que venía a buscar a la señora y yo para no desperdiciar línea, pero con autorización de la doctora Guerrero, se vacunó a esa persona. Me parece que por ahí para ensuciar o para hablar la gente es fácil, pero uno tiene todo un protocolo, trata de hacer la tarea la mejor posible, porque yo para estar en vacuna y cubrir a Fabiana me tuve que capacitar durante todos estos meses de pandemia. todo lo que sea vacuna me tuve que capacitar y a veces duele que la gente te ensucie porque uno trabaja bien como profesional y es feo que por querer ensuciar a otro ensucian a la institución donde uno trabaja, ensucian al personal que hace las cosas de la mejor manera posible, porque a mí a lo mejor me hubiese sido más fácil si fuera una mala profesional dejar la vacuna, guardarla en la heladera y tirarla a la dosis o ponérsela después a alguien de alguno de mis compañeros o fuera de la zona con una vacuna que no correspondía o que no servía, mientras que la persona iba de buena voluntad a vacunarse y esa vacuna no iba a hacer efecto o no iba a servir o podía traer algún efecto colateral porque estaba fuera de cómo tenía que ser preparada. Entonces uno trata de hacer lo mejor posible y bueno, pasan estas cosas porque la gente a veces no sabe y opina desde donde no sabe o habla desde donde no sabe. Te quiero hacer una aclaración. Cuando a nosotros nos surgió este problema, este inconveniente a Paola, ella se dirigió a la doctora Guerrero que es nuestra referente y cuando le contó cómo había sido la situación, ella le llamó la atención que acá en Armstrong estuviéramos colocando primeras dosis, segundas dosis y no hubiéramos dejado de vacunar a las vacunas de calendario porque en otras instituciones vacunan solamente primeras dosis, después hacen turnos para colocar segundas dosis y lo de calendario también lo hacen en otro momento. O sea, no juntan las tres cosas. Nosotros, para no dejar de vacunar, de atender a la gente, de dejar de vacunar de calendario y hacer las dos dosis, hicimos todo y bueno, sí, a veces surge, ¿no? Uno por querer hacer las cosas bien y hacerlo todo y no dejar a nadie sin hacer la atención correspondiente nos surgió esta situación. Pero bueno, es como... tenés que recibir las llamadas también porque nosotros recibimos que a último momento, qué sé yo, un domingo a la noche, a las once y media de la noche, te avisan, no, mirá, mañana no me puedo ir a vacunar o te avisan, tienen turno a las once y a las once menos diez te avisan, mientras que están las otras cuatro personas que a lo mejor vinieron de otra localidad que no se puede vacunar, porque no puede, porque... por distintas maneras, hay un montón de cosas que no vamos a sacar a relucir, pero bueno, pasa, entonces vos en ese momento tenés que tratar de buscar a alguien para no hacer volver porque el tiempo de cada uno es importante también, me parece que son profesionales y porque alguien falta a veces vos los tenés que volver, los tenés que mandar, vinieron de a lo mejor de las rosas, de las parejas, pidieron, son médicos que estaban dando tour, que estaban trabajando, que dejaron los pacientes sin atender para poder venir a vacunarse y yo tengo que no abrir el frasco y mandarlo de nuevo a la casa porque uno faltó, porque uno tenía 37.2 de temperatura y no lo puedo vacunar. Independientemente, digamos, de que, bueno, como en esta situación se ha tomado a alguien que no estaba previsto para no desperdiciar esta dosis, ¿esa persona queda registrada luego como que ya fue vacunada? Sí, 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 nosotros tenemos todo un registro, por eso te digo que es todo muy claro, eso depende de Santa Fe, nosotros no hacemos las cosas mal, nosotros tenemos un lineamiento que baja de Santa Fe, tenemos la cantidad de dosis con el número de lote, cómo se conserva, nos mandan con un data logger para saber si la temperatura en el viaje se conservó, después nosotros tenemos que informar a cada persona que vacunamos, con qué dosis la vacunamos, qué síntomas tuvo, porque todos los síntomas post vacunas se tienen que informar, desde Santa Fe nos avisan, nos informan por medio de los mails tanto a ella como a mí, todo, si es referido a la vacuna, si no es referido a la vacuna, si alguien con trajo qué sé yo coronavirus, post vacuna, todo, todo se informa y nosotros todos los días desde Santa Fe nos mandan qué cantidad puso Cañada, qué cantidad puso Armstrong, qué cantidad puso Totora, todo, todo informado, ¿por qué? porque nosotros tenemos que informar, todo, todos los días se informa eso, sean los de SAVI, sea cualquiera de las dosis que se apliquen, sean de primera línea, de segunda línea, si nos pasamos los 21 días, nunca podés poner menos de 21 días una segunda línea, todo, 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 todo eso, eso se informa y este caso que pasó también se informó y la doctora Guerrero nos dijo que no había problema porque no se puede tirar una dosis y es una lástima. A raíz de este suceso es probable o es posible que quizás se arme una lista digamos con personal suplente por decirlo de alguna manera. Bueno, como dijo antes la doctora lo que teníamos pensado es hacer un listado y ir como las personas que continúan en prioridad después del personal de salud de vacunados es personal de seguridad, bomberos, policía y después docentes, lo que podríamos hacer es tener una lista de esas personas que son las que continúan en prioridad y entonces en caso de que nos falte alguien llamar a tenerlo al llamado y poder cumplirlo con esa gente que sabemos que es gente que se va a tener que vacunar en una forma inmediata a la del personal de salud y que bueno no vamos a estar vacunando a alguien injustificadamente pero bueno todo se aprende de los errores la verdad que esto nos sirvió nos dolió mucho porque realmente sí nos dolió habernos equivocado pero tratamos de solucionarlo de la mejor manera y todo sirve la próxima vez ya nos vamos a hacer una lista y vamos a tener a gente al llamado por si surge esta situación poder solucionarla así la gente que tenga alguna duda puede llegar al hospital y nosotros tenemos la computadora entramos al SICAP que es el sistema de información y ahí está todo esto y CC por Antarctica Films Argentina